¿Cómo están? Muy buenas tardes, tardes, noches, bienvenidos a una emisión más de Agenda Pública veinte veinte. Les saluda con mucho gusto su amiga y servidora Liza Reina. Bienvenidos a este espacio que está hecho completamente para todos ustedes. Hoy jueves catorce de mayo del año dos mil veinte y transmitiendo completamente en vivo a través de las plataformas digitales simultáneamente a través de un Facebook Live. Liza Reina, el perfil y Liza Reina Noticias. De igual manera por Periscope y ahí nos encuentras como Liza Reina Noticias. Posterior a esta transmisión tú encontrarás esta emisión en el canal de YouTube y también me encuentras como Liza Reina Noticias. Transmitiendo completamente en vivo a través de la zona centro, estamos en el corazón de Reynosa, en calle González Ortega, muy cerquita de la plaza Niños Héroes. Aquí podemos observar, bueno, no sé cómo se esté viendo a través de sus pantallas, pero bueno, el panorama del día de hoy muy agradable, temperaturas agradables, calurosas, las que se presentaron este jueves aquí en la localidad. Pronóstico de lluvia para este fin de semana es lo que nos dicen las autoridades, yo monitoreando el sistema meteorológico mostraba de un sesenta a un setenta por ciento la probabilidad de lluvia para este sábado. Frente frío número sesenta y uno llegará a nuestra ciudad. Claro, lo vamos a sentir o lo vamos a ver pasar sin sentirlo. ¿Por qué? Porque las temperaturas serán calurosas, treinta y tres de máximas mínimas de veinticinco a veintiséis grados centígrados. Saludo con mucho gusto a mi compañero Alfonso Madera Martínez, que como todos los días, él comparte espacio de Agenda Pública veinte veinte. ¿Cómo estás compañero? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Bien, me da gusto saludarle, buenas tardes, buenas tardes a usted que nos ve por allí en casita a través de su aparato telefónico. Muchas gracias por estar con nosotros ya jueves catorce de mayo, mañana festejamos a los maestros y seguramente pues la pasaron feliz y contentos porque están en casita también disfrutando de su familia. Hoy como quiera maestro, el saludo con amor para ustedes. Así es, compañero, y el día de mañana habrá, pues, no celebración como tal, como las que se han realizado en los años anteriores, pero sí habrá un una entrega de reconocimientos mañana alrededor de la una, dos de la tarde en las instalaciones del CREDES, era lo que nos notificaba la maestra Georgina Paricio, titular del mismo centro, que nos decía que mañana estarán entregando maestros con, pues una carrera de años, de treinta años a cuarenta años. ¿Pero qué van a hacer? Les van a entregar un cheque. ¿Económico? Económico, sí. ¿De cuánto? No, no dijo cantidades. Ah, que día de cantidades. Ya lo vamos a estar viendo mañana. Ya vamos a ver mañana. ¿Cuánto te gusta? A los maestros se les debe de festejar como Dios manda. ¿Quince? ¿Veinte? De quince mil pesos para arriba, se lo merecen. Fíjate que. Toda una vida. Ah, claro. Pues, batallando con los chamucos, ¿a poco no? Realmente se lo merecen. Son maestros que los alumnos les pintan canas verdes. Y ahora. Son los mentores, son los sembradores del saber. Ahora lo vemos, ¿eh? Sí, por eso. Ahora lo vemos. No vayan con pechicaterías ahí, con el puro reconocimiento, el papelito, maestro, que Dios lo bendiga y gracias por el apoyo que nos brindó. Hombre, que se vea el amor y el cariño hacia el maestro, al maestro con amor. Así es. Y respeto. Y ahorita, nosotros nos estamos dando cuenta de qué tan importante es la figura de un maestro. ¿Verdad? A que nosotros como padres de familia, pues, estamos realizando esas actividades con las clases virtuales. Pues, bueno, mañana nos vamos a estar dando una vuelta ahí por el CREDES, para esta, pues, esta entrega de de unos reconocimientos a estos maestros, nos nos platicaba Georgina Paricio, Madera, que habían mandado pedir algunas medallas de oro que se les iban a entregar, pero como la empresa allá en Ciudad de México no trabaja, es una empresa. Ah, no, bueno. Esencial, pues, se les van, se las van a deber. Ahí para la próxima. Se lo han hecho con tiempo también, digo, también que no le pegue la maestra de Georgina a Paricio a la simulación. Oye. Digo, tuvieron el tiempo necesario, pretextos sobran. Pues, o que les den el equivalente. Exactamente. La medalla de oro, digo que era de oro. Por supuesto, ¿cuánto vale? 15 mil, 20 mil, con ganas de oro. Ay, cara, esa facilidad. De verdad, y aparte, la maestra Georgina es maestra. Ella. Ella sabe. Exacto. Entonces, los maestros, al igual que otros países, en México deben ser los mejores pagados por toda la labor que representan, porque están sembrando los valores en cada mexicano. Vaya gran responsabilidad, tal y cual que los médicos, que hoy están en la primera línea de defensa, en luchando en contra del coronavirus, los maestros y los médicos deben ser los mejores pagados en nuestro país. Digo yo. Así es. No, sí, en efecto. Porque dinero hay. Ya mañana nos vamos a dar cuenta. Dinero hay. Lo vamos a dar cuenta de cómo, de qué forma los van a estar premiando con este cheque, cheque que les estarán entregando. Dice que los van a estar haciendo, citando de en grupos muy pequeños, pero la ceremonia o el contacto con los medios de comunicación va a ser alrededor de la una, dos de la tarde, en el que nosotros, bueno, vamos a poder platicar con los maestros también, entrevistarlos sobre su larga trayectoria como nosotros. Aparte, que se vea eso mañana en la ceremonia, es decir, que los maestros se les haga justicia, que le quiten los privilegios al magisterio, quítense los lujos que tienen los maestros, ese grupito privilegiado del magisterio. Carajo, que el apoyo sea parejo para la base trabajadora, que bien se lo tienen ganado. Así es. Pues es por un lado. Sí, y por el otro también. Es decir. Ahí mañana. Véngase. Que se vea bien bonito. Bueno, ya vamos a ver mañana. Sí, no me van a salir con medidas tasas, o sea, de que fíjate que no se ocurre. Mañana traigo las fotografías de los cheques, les voy a decir, a ver, maestros, ustedes que fueron acreedores a este reconocimiento, a ver. Díganos unas palabras. Muéstrenos su cheque. Muéstrenos su cheque. Muéstrenos su cheque, ¿cómo no? Oye, no vayan a salir con esos cheques grandes. No, sí, no lo dudes. No, no. Y luego van a tardar en depositarles. Eso es de cajón. Sí, hay un chequesote así de de. O sea, no me salgan con eso, porque en Tamaulipas, en el magisterio, hay dinero, en la Secretaría de Educación, hay dinero que le aporte en los gobiernos también. Yo por eso insisto, yo quiero que en Tamaulipas llegue políticas de austeridad. Adiós los privilegios. Algo que está haciendo bueno López Obrador y le admiro al señor eso. Al pueblo que le regresen lo robado. Eso me llama poderosamente la atención. Y en Tamaulipas, y en Reynosa, ¿cuándo? Así es. Digo, digo yo nomás. No, y lo que digo, lo que pienso lo digo. De hecho, no es bodega. Sin filtros. No, sin filtros. A lo pelón. Como si hice por acá en el barrio. Compañero. O sea, no te están. ¿Con qué te estás pasando los cacahuates? No. Ah, sí, ahorita sí. O sea, sí, sí, cómo no. Ni una vez, ¿no? Ni una vez. Dejan, yo lo hago. Yo lo hago, yo lo hago. Adelante. No te preocupes. Oye, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció lo visitas de mi granja cedillo ayer? Bien. Habló. Pues lo que queríamos escuchar. Bueno, le faltó. Yo quería que me dijera perfiles, nombres de personas que pudieran ocupar. Oye, madre, me gustaría que nosotros un día nos pusiéramos a analizar. Sí. Los perfiles que puede haber salud, compañero. Saludcito de la buena. Que pueda. Perdón, gente, pero era necesario. Porque estos cacahuates están muy ricos y. Y ya tenía yo aquí el montón de cacahuates que no había cómo pasarlo, por eso ya me ahogaba. Perfiles que vamos a estar viendo o quiénes podrían ocupar. Mmm. Pues una candidatura. Quiénes son los candidateables. Vemos ya algunos que se andan plaseando. Ahí está Rigo Ramos. Que por más que le hace el diputado. Por más que reuniones que tiene. No pega. No logra pegar el diputado Rigo Ramos. Y yo veo la lucha que está haciendo y tiene razón. ¿Sabes por qué? Porque a Rigo Ramos nadie lo conoce. Entonces, tiene que redoblar el esfuerzo. Tiene que redoblar. Yo entiendo al diputado Rigo Ramos. Es un completamente desconocido en Reynosa y quiere ser presidente municipal de nuestra ciudad. Son aspiraciones, aspiraciones legítimas como tiene, como tiene cualquier otro ser humano. Tiene aspiraciones. Bueno, pues que le haga la lucha. Es válido. La ley lo permite. Entonces, pero sí veo en Rigo Ramos que tiene que redoblar el esfuerzo para que la gente lo tome en cuenta. Anda haciendo esto, anda haciendo loterías, anda entregando esto, anda entregando aquello. Y luego se va a México allá a hablar con los de la cúpula morenista, para que echen abajo el crédito que solicitó el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, los cuatro mil seiscientos millones. Ay, anda en México allá buscando que le ayuden. Pero si el día que lo votaron, él se ausentó, él no fue, fue notoria su ausencia. Entonces, no entiendo ese doble discurso del diputado local plurinominal. Es el hombre que no apareció en los boletos. Bueno, sí apareció, ¿no? Porque te dicen plurinominal, o suplente. Sí, diputado plurinominal. Bueno, ahí está Rigo, pero él. Ah, no, ellos no aparecen. Ellos no aparecen, ¿verdad? Los suplentes, sí. Los suplentes. La suplencia, sí, pero los diputados plurinominal, no, entonces, pues es un completamente desconocido, por eso anda ahí, pero anda en México, es decir, su trabajo. Donde debió de haber estado, no estuvo. En el congreso, y no lo estuvo. Eso se le recrimina. Entonces, no me vengan a mí a contar que en Morena hay aves aves del pantal, hay aves que cruzan el pantal y no se manchan. No, hombre, están bien manchados y al carajo con ese discurso, con la doble cara. No se puede jugar así al pueblo. Que lo entienda recio y querido aquellos que buscan picarle los ojos al pueblo, querer pasar como blancas palomitas, y en verdad no lo son. Eso debe irse ya, es decir, eso no funciona actualmente. Lo que queremos ahorita es que se recobre la confianza de los ciudadanos hacia la clase política. Eso es lo que estamos privilegiando, eso es lo que está privilegiando, lo que queremos ver los ciudadanos, pero más piquetes de ojos ya no queremos. ¿Te lo imaginas como presidente? No, pues qué caray, no se puede, así no, así no. Honestamente, así no se puede. Queremos gente honesta, gente transparente, gente de compromiso y gente que sienta lo que nosotros sentimos. La clase de abajo, de a pie, la chambeadora, la que todos los días nos partimos la madre para ganarnos y llevar el sustento, el pan a la mesa con el sudor de nuestra frente. El Rigo Ramos, diputado local de esta legislatura, él es empresario local, pero ¿cuál es su ramo? Gasolinero. Gasolinero. Y ha estado como presidente de los gasolineros de Peinosa, ¿no? Ha estado, Rigo Ramos ha estado. Oye, de ahí salió precisamente. De ahí salió. Entonces, por eso te digo. En hacer campaña, ¿cómo puede conocer realmente las necesidades de, como tú lo comentas, Madera, de los que padecemos día a día las problemáticas, los que andamos a pie, los que andamos recorriendo la ciudad y pasamos, padecemos las necesidades, como una persona que prácticamente lo ha tenido todo. Sí, no sabe de la necesidad, no sabe del sufrimiento, no sabe. Ni siquiera se enlodó los zapatos para andar en campaña. De perdido hubieran dicho, no sé, si yo, si yo estuviera, mira, si yo estuviera como plurinominal, oye, pues si yo tengo una visión a futuro, si sé que en la posición de la plurinominal, que estoy en de los primeros posiciones, vas a quedar, pues yo déjame me placeo con los demás candidatos, déjame los acompaño en los distritos, digo, un plurinominal no tiene específicamente un distrito, o sí. No. No, es decir, ellos dejan como los los que son titulares, ya llegando, son diputados para todo Tamaulipas. Pero, oye, plaseate con los candidatos, acompáñalos con los que sí están haciendo la campaña, porque gracias a ellos tú vas a llegar. Ahora dijeras tú, ya tiene un trabajo de años trabajando en la ciudad, ya conocen a Rigo Ramos, pero no, de la noche a la mañana sale, y yo quiero ser, ah, caray, espérame, ¿cómo que chalupas y buenas? ¿Eh? Eso es lo que enoja, lo que, lo que se enoja uno. Por no decir otras palabras. Así como Rigo Ramos, salieron otras figuras, hablemos de Noemí Alemán. Noemí Alemán. También diputada federal de Acción Nacional. Del PAN, ella. También fue plurinominal. ¿Ahí? Ella llegó, bueno, yo la conocí después de, de ser ya diputada. Ahora, hay unos titulares que son diputados, diputados locales titulares, que tuvieron la oportunidad de trabajar, pero que no lo hicieron a favor del pueblo, pero por amigos y compadres que tienen allá arriba, pues los jalan, y ellos, pues, nadan de a muertito. ¿Como quiénes? ¿Eh? Como Garza Fas. Ah. Como Javier Garza de Cos, como Juanita Sánchez, es decir, ellos ya la tienen hecha, porque forman parte del primer círculo VIP de los panistas. ¿Sí? Entonces, ellos que han tenido la panza llena, pues no se acuerdan de aquellos que la tienen vacía, saben que ellos, los que la tenemos vacía, solos les servimos a ellos, al momento de las votaciones, no andan bailando, ahí ellos y que en el pueblo ahí andan, o sea, a mí me da vergüenza, ¿sí? Que nos utilicen de esa forma, pero nos encanta. Ay, agarran bailar y ahí andan bailando y la música, y ni bailan bien a propósito, o sea, no bailan ni bien. Ah, no, pero ahí andan bailando y las señoras, pues se dejan querer. No, pues sí. Sí. Después de eso, llega nuevamente el olvido. Por eso, yo decía cuando hemos hablado en otras ocasiones, queremos gente de compromiso que llegue al Congreso, gente que 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 sea de nosotros, que sea de la base trabajadora, que va a ser, va a estar allá y va a ser, va a subir a tribuna y señalar lo que nos duele al pueblo. Es decir, queremos gente que sabe del sufrimiento, que sabe lo que se esfuerza uno, lo que sufre, para ganarse unos pesos honestamente. De esos son los que queremos en el Congreso de Tamaulipas, y que se hable de tú a todo el gobernador con el respeto debido. ¿Y sabe qué? Si hay inferencias, director, a decirle, señor gobernador, yo no estoy de acuerdo con usted por esto, por esto, por esto, otro, en un marco de respeto, porque es válido hacer eso. Claro. ¿Sí? Claro. Es válido. En una plataforma, sí. Entonces, yo quiero eso, yo quiero compromiso. Oye, dice Gabriel, ya gracias a aquellas personas que se están conectando con nosotros. Gracias. Y nos comentan, dice Gabriel, y espérense para julio, los que se van a destapar. Sí. No, pero es que no, no nos vamos a esperar hasta julio, ahorita ya en octubre. Sí. En octubre es cuando ya empiezan a a salir los nombres. De a los que están, de los que conocemos aquí, lo que la gente más o menos conoce. ¿Quién se va a reelegir? ¿Quién consideras tú que se va a reelegir? Juanita Sánchez ya no. Ya no puede. Juanita Sánchez ya no. Eso hablando de los diputados. Alberto Lara. Alberto Lara. Se lo merece. Alberto Lara, sin que me quede nada, Alberto Lara se lo merece. El señor ha trabajado por el pueblo. Garza de Fás, discúlpeme, lo conozco a Garza Fás. Cada vez que nos vemos, nos saludamos. Pero con todo respeto se lo digo. Pues. Y mira, y mira que Garza Fás trae. Bueno, la experiencia, pero viene de un papá que fue uno de los mejores alcaldes de Reynosa. Sí. Pero. Ay, que viene de familia, pero. Los hijos no sacan. Los hijos no mandan. Los hijos no, no sacan lo de los padres. Javier Garza Fás fue. Fue. Regidor. Regidor ¿Verdad? Sí. Estuvo con. Sí. Con la doctora. En la primera. Sí. Garza Fás estuvo en la primera. Esa es su única experiencia. Sí. Honestamente. Pero mira, directora. Con o sin experiencia, qué mejor con experiencia. Pero si eres novato en esto. Y busca la manera de colocarte en una posición como esas. Aunque no tengas experiencia, la vas a obtener. Queriendo uno. Si uno quiere, uno puede. Si uno quiere, lo vas a hacer. Con o sin. Es la voluntad que exista por parte de uno para ayudar a tu pueblo. Para presentar iniciativas. Ahora. ¿Qué digas tú? Es que no tengo propuestas. Oye, tuviste el periodo de campaña. Te rozaste con la raza, con la gente. Estoy seguro que tiene su agenda llena ahí de propuestas y de necesidades de la gente. Solamente tiene el valor y sube a tribuna. Así es. Exprésalas. Son iniciativas que son a favor del pueblo. Adelante. A lo mejor va a haber algunas que no lo van a votar. Bueno, la lucha hiciste tú. Porque sabemos cómo se mueven allá. Una iniciativa que no es del agrado del ejecutivo. O no es el agrado del ejecutivo. Simplemente, pues tiene la plana mayor. Y ¿sabes qué? Esa propuesta no pasa. Y les encargo, señores diputados. Y esa iniciativa no va a pasar. Por lo que sabemos. Pero al contrario, se vio la lucha. Queremos diputados gallitos que se mueran en la raya. Literalmente hablando. Dice Gabriel. ¿Quién es? Nos pregunta quién es para la alcaldía. ¿Quiénes piensan? ¿Por qué partido? ¿Por cuál partido? ¿Por el PRI? Porque nosotros pues tenemos ahí los perfiles que hemos estado viendo, cómo se están moviendo. Sí. Pero, por ejemplo, de Morena, pues era lo que decíamos. Rigo Garza, diputado plurinominal de esta legislatura, es uno de los que se andan. Rigo Ramos. Digo, Rigo Ramos. Rigo Ramos, ¿qué dije? Garza. Rigo, el hermano de Garza Fás. Rigo Ramos, que es por Morena. Sí. Y por el PAN, pues bueno, se perfila Garza de Cos. Abajo. Garza Paz. Va abajo. Juanita Sánchez. Va abajo. No, sí. Gerardo Peña. Gerardo Peña, puede ser, puede ser, anda entre azul y medias, buenas noches. Déjame te platico de Gerardo Peña. A ver, dime. Hace rato, como digo, como ya he sabido, cuando estaba en el noticiero radiofónico, me enlazaron con Gerardo Peña, un enlace telefónico. Pero, una de las cosas, y que, y me acordé mucho de ti, Madera, porque, que de las que no te gustan. Te mandan una guía de las, de los temas a tratar. Con Gerardo Peña. Te mandaron guía. Pues malo. Temas, temas. Que los temas para tratar con el diputado Gerardo Peña, la militarización del país. Una de las cosas que ellos han alzado, él ha alzado la voz. Sí. Y ha estado en contra de esa disposición del gobierno federal. La otra, sobre la suspensión de los proyectos de, de energía. Esa también. Y la forma en la que están sesionando. Esos eran los temas que debemos abordar. Bueno, inicié la entrevista, los abordamos, todo muy bien. Otro de los puntos importantes que traté y que no podía dejar de preguntar era sobre los famosos cuatro mil seiscientos millones de pesos que el gobierno. Crédito. Que el gobierno estatal está pidiendo a crédito. Sí. Y él señalaba que, pues, todavía no están autorizados. No. Los autorizó el gobierno estatal, sin embargo, pues, no todavía, tienen que pasar a otra instancia, y que, de ser necesario, o sea, si no se le presta al gobierno estatal, la cifra como tal, los cuatro mil seiscientos, si les dan dos mil, se les dan mil, se les dan cien, es, el tope son cuatro mil seiscientos, pero puede ser en partes. Pero que, pues, todavía no, pero que ese dinero va destinado a enfrentar lo que viene de esta pandemia. Pero es que. Y los veintiún mil empleados, es diputado, que se han perdido lo que lleva el año en Tamaulipas. Dijo, pues, precisamente, ese es el dinero, y esas son las estrategias que el gobierno de Tamaulipas tiene para enfrentar y para volver a posesionar al Estado como estaba en años anteriores, en esas mismas fechas. Pero la gente malpensada dice que los cuatro mil seiscientos millones son para enfrentar el próximo proceso electoral. ¿Cierto o falso? ¿Qué dice el pueblo? ¿Eh? Honestamente, digo, eh, ahí la percepción de que el gobierno de Tamaulipas, pues, eh, quiere a Macizán, bien y bonito, para lo que viene, porque no va a ser fácil, no va a ser como la contienda anterior, que llegó la planadora azul panista, y barrió con los morenistas, los mandó al carajo. En esta es diferente. Y está la gubernatura, que ya los panistas probaron las mieles, y no la, no tan fácil la van a dejar, la van a pelear, aunque ya no sea la figura principal, Francisco García Cabeza de Vaca, pero va a dejar un segundón. Pero. No pierden la gubernatura, ya probaron las mieles, el PRI no es el rival a vencer, es morena, está Américo, y es un fuerte candidato. Y el otro señor, el director de la televisión y. Valderrama, dices tú. Pues, pero es que, santo que no es visto, no es venerado en Tamaulipas, ¿Quién lo conoce en Tamaulipas? No, no, dos o tres veces ha venido Reynosa. ¿De qué estamos hablando de Rigo Ramos? Uh-huh. Salió de la nada, ya lo salió a la mano, oye, yo quiero ser presidente municipal, pues, ¿Cómo? Uh-huh. ¿Sí? ¿Dónde están los principios de Morena? Hay morenistas que tienen todas las de la ley para poder aspirar a un cargo de esos. ¿Cómo quién? Puede ser, por ejemplo. No le veo. Puede ser, ¿Quién te diré? Tenorio. El Tenorio, el contador Francisco Tenorio, es un hombre que ya buscó la presidencia municipal por, por Morena, precisamente. Cuando nadie daba un quinto por Morena, cuando nadie, solamente él, estuvo encabezando ese proyecto, le fue como en feria al contador, no logró el objetivo, pero allí estuvo. Lo que yo admiro de él es que tuvo pues a la camiseta, y ahí estuvo parado, llueve, truene, o relámpague. Uh-huh. Y no se le volvió a tomar en cuenta. Llegaron nuevos a Rivista, a Morena, y fueron los que ocuparon los primeros planos. Pero si tú le buscas, hay mucha gente que abanderó ese proyecto cuando no pintaba en Tamaulipas, sino pintaba a nivel nacional. Esa gente recurre a eso, ¿Sí? Inyéctales energía, inyéctales vida, y pueden resurgir, ¿Sí? A lo mejor no, no tendrán dana como Rigo Ramos, pero sí tienen carisma, lo que hemos platicado tú y yo. El click. Eso es. Con la gente. Eso es. Porque ahorita que tocábamos a. Sí. Al diputado Gerardo Peña. Eh. ¿Cuántas veces ha sido candidato? Sí, ha sido varias ocasiones. No ha llegado. No ha logrado llegar. Ya está, llegó por Chiripas. No, ya está porque, pues, iba por la plurí. Sí, pero bueno, dejémoslo ahí. Llegó de Chiripas, no me lo quiero meter en profundidad, pero llegó por Chiripas. Oye, pero, nomás no logra. No logra. No logra tener ese click con la gente. ¿A qué le atribuyes tú? La falta de cercanía con el pueblo. Humildad. Humildad, es cierto, una palabra clave que tú has dicho, humildad. Son, no sé, no sé, es que no, 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 no sé. Es que luego, luego te vas, el pueblo identifica, aquel que dices tú, no, este no es de los míos, este, no, 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 este quiere llegar para otra cosa. O sea, quieras o no, percibimos, ¿quién es? Bueno, tampoco queremos crucificar que el que te, el que. Que tengas dinero. Que vistas bien, el que tengas dinero. No, 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 no. O vas a hacer un mal trabajo. No. Sin embargo, es que ya por las oportunidades que han estado ellos, por las candidaturas que han estado, nomás no han logrado llegar. Bueno, no sé si Gerardo Peña sí logró alguna federal, algo, no. Nada. Nada. Hasta ahorita apenas. Que yo recuerde. Arai. No. Que yo recuerde que haya ocupado, no, no, no. No, 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 no. Gerardo Peña no me acuerdo, yo tampoco, no. Que haya llegado alguna federal, algo, no. Nomás que hasta ahorita. Él llegó de la iniciativa privada, arañó la presidencia municipal, cuando Poncho de León, Francisco García Cabeza de Baca, en fin, hubo una época ahí. Es de las personas muy cercanas al gobernador. Sí, que lo ha acompañado aquí, allá y más allá. Ha estado cuando la administración del gobernador, digo, de Francisco García, cuando fue presidente de Reynosa, él era de las personas cercanas, como lo es ahorita. Sí. Sí, Gerardo, es del círculo cercano, del VIP, del PAN. Y se relamen los bigotes por querer suplir al gobernador que sale, a su amigo Cabeza de Baca. Lo logrará quien sabe. No sé, pudiera ser algo más sencillo, darle la presidencia de aquí. Puede ser, puede ser. O sea. El candidato, porque no le veo yo de otra forma, o la esposa del gobernador, alguna candidatable para la presidencia. El depotismo. Volvemos, es que volvemos a lo mismo. Pero está el hermano, el hermano, este Ismael. Ahora resulta, aquí un familiar y allá el otro familiar y si puede otro familiar acá. ¿De qué estamos hablando? Es que de esas son de las que se están valiendo. ¿Qué fue lo que hundió al PRI? El nepotismo. Sí. Tuvieron todo y lo dejaron, desgraciadamente o afortunadamente para algunos, ir. Sí. Que el PAN se fije en el espejo que tiene enfrente, que es el PRI. Que fue su enemigo a vencer por muchos años. Bueno, PRI, ¿ahora quién? Del PRI, pues, Olga Garza, la presidenta del PRI local. ¿Diputada actual? Sí, es diputada. Digo, Rico de Saro. Rico de Saro. Benito Sáenz Vareya. El otro, el capitán, ¿cómo se llama? No, hombre, el capitán no pinta aquí en Reynosa, no pintó en la pasada contienda electoral, ¿sí? Entonces, son pocos también. Mauricio Alejandro. Mauricio. Bueno, tiene su, tiene, tiene su capital. Tiene su trabajo. Y es válido. ¿El doctor Serapio volverá? No, no, la verdad. El doctor Serapio no. Solamente que le adecúen una campaña muy buena. Yo insisto, el doctor Serapio es bueno. El doctor es bueno. Lástima a la gente que le pusieron la vez anterior, que en vez de juntar los aislaba, los que llegaban. No, el doctor es muy bueno, yo siempre insisto, el doctor es muy bueno. Le falta renovar, darle vida a la estrategia, quitar a los dinosaurios que no sirven para nada, que se quedaron con el chip del, del tiempo atrás. ¿Sí? La, esta. María Esther. María Esther. María Esther, ahí está. Sí. La esposa de Lube. Oscar Lube Gutiérrez. De Oscar Lube. Sí, es una mujer preparada, ¿eh? Es una mujer respetuosa, que tiene conocimiento, que ya estuvo. Que conoce, que ha trabajado y que la gente lo ubica. Exactamente. Que la gente lo ubica y y tiene esa. Tiene ese clic, ella es muy doce, muy muy, a mí se me hizo siempre muy atractiva políticamente hablando, de forma respetuosa. Su fue, acaba de salir como diputada. Sí, sí, hace unos años atrás. Cuando dos veces primera dama. Entonces ha estado en puntos estratégicos de mucho contacto con la gente, en lo más, o ha estado en las partes más nobles de, de esta, de esta situación de, de la política. La ubica mucha gente. Sí. Pudiera ser una buena pieza. Puede ser, María Esther Camargo. Pudiera ser una buena pieza para, para el PRI. Pudiera hacer un buen trabajo. Ajá. De, a lo mejor levantar un poco el PRI de las condiciones en las que se encuentra actualmente. Debes luchar contra corriente. Pero hay que hacerlo. Pero bueno. Hay que hacerlo. Magistar Camargo, Félix o, o, o del Uber. Es una carta buena. Es una carta que me parece que el PRI puede, puede, puede jugar con, con esta carta que es fuerte, que la gente, tú dices, bien, hace clic con la gente. Una señora muy, muy, muy seria, muy, muy, muy respetuosa, muy sabedora. Yo creo que deben de replantear y deben de buscar esa, esa opción los prelizas en Reynosa. Y, y vaya, a raíz tú, directora, de que va saliendo, pues, la doctora mujer también. Es decir, eso le puede ayudar, ¿no? O sea, le puede ayudar. Eso le puede ayudar. La doctora abrió camino. A mí me parece, me parece bien, me parece bien esa propuesta que tú acabas de mencionar a Marister Camargo, eh, Félix. Por el PRI. Por el PRI. Por el área del PRI. Eh, por el PAN, pues bueno, ya varios, estos son, por un lado, me imagino que la doctora debe traer algunos también perfiles, ella, de su equipo, pero vámonos, vámonos por partes, y vámonos a ver al interior del municipio. Gente cercana de la doctora. Pues, ¿quién? Es que, ¿quién? Uno de los nombres que pudiera ser por la, el apoyo que le dio a la doctora cuando la doctora pidió licencia y él estuvo, él entró como presidente suplente, que es el regidor, Alfonso Peña. Si es Alfonso es bueno. Alfonso Peña. El secretario técnico. La doctora se ha rodeado de pura morraya. Honestamente. O sea, pura morraya. Realmente, no me gusta ninguno de los que tiene la doctora. Ahora, ¿por qué está Chuma en la Comapa? Yo nunca me expliqué eso. O sea, es decir. Nosotros lo veíamos como el equipo del, del gobernador. Parte muy cercana del, del, del gobernador. Ahora, te vas a una posición de Comapa. Comapa es municipal. Luego lo estuvimos viendo muy pegado con la doctora en algunas audiencias públicas. Ahora, ¿ya rompería con el gobernador? Es decir, ¿ya rompió con el gobernador y se cobijó con el equipo de la doctora? Las, las malas lenguas, los rumores, dicen que ya hubo alguna ruptura. ¿Acaso será Jesús María Moreno Ibarra, Chuma, el gerente de la Comapa, el proyecto de la doctora Maquicero Ortiz Domínguez? Puede ser. No es una idea descabellada. No, no es idea, pero volvemos a lo mismo. Chuma, actual presidente de, gerente de Comapa, no, no hace clic. No, 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 no. Ay, no te acuerdas. Es que pides, es que también tú pides mucho. Es lo que hay, confórmate con lo que hay. Es lo que son las cartas que van a echar a andar a partir de ya. Digo, le buscas allí la presidencia. Vamos a terminar con el COVID-19 y vamos a arrancar con los. Sí. Con las campañas. Ahí no, aquí en pura morraya, allí en la presidencia. La doctora necesita un proyecto ganador. Seguro de que va a ganar. ¿El hijo de la doctora? Carlos Peña Ortiz. Carlos Peña. Si anda plaseando mucho en la ciudad. Digo, tiene una posición que dices tú, bueno, ¿y esa de dónde la sacaron? Bueno. No me digas que eso ya existía el voluntariado del DIF. Por eso, por eso. Está en una posición. O sea, tú le buscas dónde. ¿Por qué tienes que buscarle? Es lo que hay. Yo estoy diciendo, bueno, si está en una posición de, como presidente del voluntariado del DIF, lo vemos visitando las colonias ahorita en esta situación. En su momento y en la administración pasada, pues fue el presidente del DIF, el hijo de la doctora. Ahora está como presidente del voluntariado, pero sigue dando la cara. Sí. Sigue él dando las entrevistas. Sigue él entregando las despensas, los apoyos por parte del DIF. Puede ser una figura que esté preparando la doctora. Si está es porque está permitida. Sí, no, yo no digo que no. Ah, entonces. Yo digo no, pero a lo que voy es de que si está en esos puestos que yo antes no los había escuchado, no digo que no están permitidos. Porque la gente no trabajaba. Pero si está ahí y sigue en el ojo de de los reflectores, pues es porque podría venir algo. ¿Tú ves a Carlos Peña Ortiz como candidato a la presidencia municipal? Híjole. Háblalo. No sé. Pues es que. Sí o no. Se verán cosas peores, diría la Biblia, pero si no va para la presidencia, sí para una diputación. Sí, bueno, yo coincido contigo ahí también. Para una diputación. Sí. Pero que vaya la figura. Tienen que arreglar. Pero yo insisto. Sí, voy por esto, pero voy también por la pluribud. Pero sí, pero yo insisto, para que algo se dé bueno dentro del PAN, tienen que arreglar las diferencias la doctora y el gobernador. Bueno, entonces. O llegar a arreglos, no arreglar sus diferencias, sino llegar a algunos acuerdos. Entonces, ¿quién te gustó del PAN? Nadie. No. Vamos a seguir expulgando a ver quién sale. Pues, Juanita es una de las que se le cuestionó una vez, me acuerdo, con los medios de comunicación, nomás se limitó a decir, los tiempos dirán. Pero, Juanita. ¿Ricardo Moreno? No, hombre. ¿Al delegado del PAN? Por favor. Él tiene una gran responsabilidad de sacar de que esto siga, siga, siga siendo un proyecto ganador, ese es el compromiso de Ricardo. Sí, él está para ahí, para eso, nada más. Entonces, yo veo las aguas muy turbias todavía. Es decir, que hay muchos que se arreglan menos bigotes que quieren, pero pues no se van a quedar como novia de rancho. Queriendo. Vestidas y alborotadas, con respeto a las novias. Pero que este año, el 21, ¿qué cambia? ¿Alcaldes? El 21. ¿Diputados locales? Cambiamos presidentes municipales. ¿Diputados locales? Sí. Dos años. Y federales. Y federales. Y gobernadores no. Gobernadoras al otro. Al otro. Porque llevamos cuatro y dos o seis. ¿De 21 y 22? Sí. Entonces, lo que pase en el 21 va a ser clave para el 22 porque, caray, pronósticos reservados. Oye, este, el Alberto Lara. Alberto Lara pinta. Me gusta porque Alberto Lara, sin que me quede nada y no soy quien para echar, para apoyar, ni me vale un soberano cacahuate que llega a la presidencia municipal. No, pero sí, debo mentir, en mi subraco como ciudadano. Alberto Lara, mira, es un personaje de la base trabajadora. ¿Sí? Conoce el hambre, sabe de lo que adolece la mayor parte de la población. Me encuentro al ver tolar en cualquier parte. Loca, el domingo pasado, hace como quince días, me lo tomo. La calle Oaxaca, en un puestecito que venden hamburguesas ahí en la banqueta. Ahí estaba, con una gorra y todo, vestido así, pero... Que venía de un recorrido, ¿no? Sí, pero oye, no elegante como andan los otros, con sus camionetas blindadas. No, ahí casi lo miraba sentado en la banqueta. Yo dije, bueno, todo diputado, ¿qué andas haciendo acá? Ah, es que venimos de un recorrido, venimos aquí echarnos unos tacos. O sea, esa es la parte que debemos entender. Mira, el ejemplo lo pone a nivel nacional López Obrador, directora, por favor. ¿Sí? El ejemplo lo pone López Obrador a nivel nacional. Y aquí los diputados tienen que seguir ese ejemplo. Deben de entender que el pueblo ya no tolera tanta mediocridad. Ya no, el pueblo ya no tolera que hay un divisionismo en que, oye, ustedes los ricos y nosotros los pobres. Y nosotros los pobres. ¿Sí me entiendes? La gente no tolera eso. Y Alberto López Obrador se me hace una persona sencilla que está haciendo mucho por el pueblo. Su sueldo lo entrega íntegro a los centros educativos. ¿Sigue como líder sindical? Sigue todavía como líder sindical. Me imagino que está permitido también. Claro, no, no, claro, está permitido. Que sea líder sindical y sea diputado. Claro, está permitido también. Pero en todas las encuestas, a quien le ponen Alberto para la presidencia municipal, Alberto Lara barre a cualquiera. Está al frente. Sí, entonces, pues hay que seguir los pasos de cada uno de estos hombres y mujeres que buscan la presidencia municipal. No es tan favorable sea tanto para el equipo del gobernador o para el equipo de la doctora, Alberto Lara. Sí, ahí sí vamos a ver las cosas. Ya ves que está de pique con la presidencia municipal. Y está allá también. Y está acá bien. Vaya, y lo dudo que el gobernador le va a decir, ¿sabes que Alberto? Tú mira, le llevas delantero a los demás diputados, tú eres el bueno. Yo dudo que lo haga el gobernador. Sería muy bueno, ¿eh? Una gente chambeadora como él. Sí, pero a lo mejor se puede reelegir. Se puede reelegir, puede ser. En caso de que no se le dé otra opción. Puede ser. Pero de que llevan la delantera, directora, en lo legislativo y en el trabajo comunitario, a los demás diputados, Alberto Lara, muy por encima. Y pues ya, ya de ahí ya se acabó los nombres. Sí. Yo ya no puedo decir más perfiles del PAN. No se me ocurre. Sí, 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 pues es lo que hay. Está muy flaca la caballada, como dicen por ahí. Dice, dice Gabriel, bueno, pues de los tres partidos, dice, no, pues estamos jodidos. Dice, no, él no, no apoyó en el 2018 en las elecciones, él solo se colgó. Tenorio jamás lo vi en campaña, dice Gabriel. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dice Claudia Elizabeth Garza Fas, no le llega ni a los talones a su señor padre. Mis respetos para don Rigo Garza. Sí, cómo no. En paz, descanso. Claro que sí. Juan López Gutiérrez, saludos cordiales, Laisa Reina y Alfonso Madera Martínez, de su amigo y profesor, el licenciado Juan López Gutiérrez, a sus órdenes. Gracias, Juan. Bueno, pues la ciudadanía también opina. Gracias, Claudia. Queremos que nos digan también, la gente que nos está conectada con nosotros, que nos diga qué perfiles ven ellos, a quiénes les gustaría tenerlos de candidatos en estas próximas elecciones, ¿por qué? Porque como lo dije hace unos momentos, o sea, se termina el COVID y se inician ya los trabajos para el próximo 2021, que las elecciones serán en el mes de julio. Ahora, deben estar seguramente muchos partidos satisfechos porque la doctora no va a competir. ¿La doctora? La doctora. Ella termina y ya no hay otra reelección para ella. No para presidente, pero no crees que vaya a buscarla. Puede ser, puede ser, sí. Pero para la presidencia, no. Y la doctora... ¿Para una federal? Pues, sí, no, sí. Pero para la presidencia, no. A lo que voy es que los partidos van a competir casi en igual de circunstancias. Ya no con una doctora que venía realizando un trabajo de años anteriores. Sí, entonces, todos van a iniciar ahora sí que de ceros. De ceros, vámonos. Los vas a aventar. Lleguen a cada quien su trabajo y que el pueblo decida. Esa es la parte que me llama poderosamente la atención. No van a estar con el cuidado de que, ah, la doctora, quieras o no, la doctora Maquia Ortiz es un proyecto ganador. No le puedes, el mérito ese no se lo puedes quitar. En esta contienda no va a estar para la presidencia. Y al que deje, no van a hacer las cosas iguales. O sea, no va a estar ella. Y no van a estar las figuras, porque muchos de los anteriores, de los que llegaron, los que están ahorita sentados, tanto a nivel federal o a nivel local, estaban detrás de la figura tanto de Cabeza de Vaca como la de la doctora. Y eso influenció para que la gente no hiciera un voto cruzado y se fueran todos, pam, 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 pam. Quieras o no, sí, 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 claro. Pero ahora estos nombres no van a estar en las boletas. Ni tampoco en su momento el del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ese también se llevó. Sí, sí, sí. Todos los que estaban en esa boleta por ese partido que se fueron. A nivel nacional. López Obrador. En Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Y en Reynosa, Maquiotis. Es decir, son liderazgos plenamente identificables. Que los que tuvieron esa suerte de competir junto a ellos. Sí. Que si tú ibas en esa boleta. Sí, se fueron. Y si yo iba también en esa boleta. Tuviéramos allá. En el Congreso, transmitiendo desde allá. Transmitiendo desde allá. Humildemente para el pueblo. También nos hubiéramos colgado del triunfo de ellos. Pero yo prefiero del Congreso y aquí mejor aquí. Ah, sí. Aquí estoy en contacto directo con la raza, con la gente. Pues sí. Que nos ve y nos escucha. ¿Qué te queda decir? No, mi vida, mi vida. Si estuvieras allá, dirías, aquí. La mejor trinchera para apoyar a toda nuestra gente. Sí, sí, sí. Como dicen todos. Imagínate, ya me vi como diputado local. No se me va a conseguir llegar a la diputación. Pero mira, ya, esa tribuna es excelente para mí. Aquí digo. Gracias, Armando. Muchas gracias. Madera para presidente. Sí, ¿quién dijo? La expresión a Claudia, ¿no? Síguele, Claudita, síguele. Adelizio Zavala manda saludos. Manuel Hernández dice, con Alem Reynosa les manda saludos a Laisa y a Alfonso Madera. Igualmente, saludos para todos ustedes. Gracias por estar conectado. Me gustaría que la gente también opinara, dijera algunos nombres de los que creen que puedan figurar para ocupar un lugar del 2021. ¿Leonel? Leonel Cantú Robles. Cantú, del PAN. Él ya fue diputado. Está muy preparado, ¿eh? Él es muy preparado. Una persona preparada. Actual secretario de Desarrollo Económico y del Empleo, aquí en nuestra localidad. Ya ha sido, sí, ya han dado, ha sido de las figuras que han, se han candidateado. ¿Sabes quién me gusta? También. ¿Quién? Raúl López. Raúl López. Raúl López, titular de la fiscal. Regidor en algunos, algunas administraciones. Es que sí hay, es que si le buscas, sí hay. Y mira, están en lugares estratégicos. Raúl López está en un lugar en donde tiene mucho contacto con la gente. David Aguilar, me harás. Oye, Raúl López, a ver qué día le invitamos. A ver qué día le invitamos a Raúl López. David Aguilar, me harás también. Está como encargado del despacho. Presidente del gobernador en esta zona norte. Dice Claudia Madera para presidente, Madera para presidente, tienes mi voto. Ah, muy bien, un voto, un voto, ya tengo un voto. Uno y el mío. Bueno, te voy ganando como quieras. ¿Qué pasa? Sí, tengo tres, cinco, cuatro, tengo cinco. Ya tienes tres contra cero, ¿y quién conmigo? Eh, cinco laista, laista para presidenta también. Para gobernadora. Para gobernadora. Ah, mi diablo, necesitamos una mujer gobernadora, directora. Si vas a pensar, piensa en grande. No ha tenido, no ha habido gobernadora de las mujeres. No, 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 no. Pues avítate, chance y pegues. Oye, pues figuraba, decía el nombre de la primera dama en el estado. ¿Quién, Mariana? Mariana Gómez. Pero... Te imaginas el escenario, vamos a ponerlo de esta forma. La doctora Maki. ¿Dónde? Para gobernadores. Ah, claro. La doctora Maki. ¿Y Mariana, la presidenta del DIF? ¿Cómo te lo imaginas? Mariana, ¿por dónde? Digo, ¿cómo pueden ser del mismo partido? Mariana, ¿por dónde? No, te digo, o sea, no podrían ser por el mismo partido. Pero que las... Independientemente del partido, pero que las vieras tú compitiendo. Vamos a poner a la doctora por Morena. Un supongamos. Un supongamos, ¿no? Sí, 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 nos supongamos por Morena. La señora Mariana, por el PAN. Por el PAN. Y otra mujer, por el PRI, María Esther. No. ¿Que llegara a esos puntos? Puede ser. Sería bueno, sería bueno. Mira, necesitamos buenos perfiles. No cuestionables. Necesitamos gente. Sí la hay. O sea, verdaderamente sí la hay. O sea, pónganse las pilas nada más. Nada más. Nosotros estamos nada más poniendo un panorama que, bueno, nosotros se nos... ¿Y ahora? Digo, y no, tal vez no sea el ideal, pero tampoco está descabellada esa idea. Tampoco descartamos la posibilidad. Pero, yo llego a ser diputado. ¿No crees que voy a andar regalando tomatitos, dos, tres, cuatro tomatitos a la gente? Sería una vergüenza para mí, honestamente. De perdido, regala chile, tomate y cebolla para que se haga un pico de gallo, jodido. O sea, de veras. Oye, que sea el pico de gallo completo. Chidito. Tomate y cebolla. Vámonos, y con un aguacatito. Ese trailer no pudo pasar y se vino para acá. Se va a dejar a perder. Pero, de veras, regalar eso, yo, honestamente, en calidad de diputado, no, no, por favor, discúlpeme. Está bien que hay necesidad, pero pues no la chiflen, que es cantada. Oye, esta, Claudia ya me puso de tu suplente, mínimo. ¿Quién? Claudia. Claudia de mi suplente. Que, no, ya me puso Liza para tu suplente. O sea, yo voy a ser tu suplente. Oh, qué buena fórmula. Bueno, Claudia, ¿quieres que pierda o quieres que gane? Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Quieres que pierda o quieres que gane? Gracias por lo que esperanzas. Liza para tu suplente mínimo. No, hombre. Está bien, haríamos una buena fórmula, ya te imaginas, allá tú y yo. Por acaso asegurado ya con verazas, Claudia. Contigo no se puede. Discúlpenos aquellos. Creo que ya están pegando las. Oyes, sí. Las bebidas, ¿no? Sí, ya están, pero. Oye, yo digo una cosa. Que no se molesten aquellos en los cuales, aquellos perfiles, aquellos políticos, a quienes dijimos, no tienen, no tienen por dónde. No, pues es que si se molestan, no están preparados entonces para estar en donde están. No. Definitivamente. Porque en esos lugares tienes que tener corazón frío, mente fría. Sí. Y no enojarte. ¿Quién lo dijo? Algunos de los invitados que hemos tenido. Digo, aquí es de no enojarte. Sí, si no enojarse. Y no es enojarte porque el de enfrente ya te dijo algo y porque el del equipo de enfrente ya también te dijo. No. No, entonces si se enojan y te vienen y te reclaman, pues no están preparados entonces para estar en donde están. Entonces, no, no, no se enojen. Aquí está una tribuna. ¿Quieren debatir? Véntate aquí, siéntate aquí. Ahí o ahí. Vamos a hablar. Eso se trata de este programa, hombre. De, 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 de. Están los comentando, de hablar. No estará de acuerdo con usted. Pues no me la miente, porque yo tampoco se la voy a, se la voy a mentar. Pero en un marco de respeto podemos hacerlo. Yo no, yo no compagino con lo que diga usted a lo mejor. Pero tampoco es obligación de que usted compagine con lo que la Isa dice o lo que yo digo. No, podemos debatir las ideas. De eso se trata. Sí. O sea, de eso se trata. Y que no se enoje Rigo Ramos tampoco porque le decimos tres, cuatro, cinco verdades. O sea, no, diputado. No. Pero es que no, 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 no es lo que nosotros estamos diciendo. Simplemente son las acciones que ellos mismos están realizando. Rigo Ramos, los medios de comunicación no le creamos esa fama de diputado traicionero. No, no, no. Porque así lo vio y no lo vimos nosotros, lo vio la ciudadanía entera, los tamaulipecos. Al no asistir el día de, de, de la autorización de los cuatro mil seiscientos millones de pesos. Y te voy a decir algo, diputada. Te iba a decir diputada, fíjate. Oye. De veras, se me fue el subconsciente para otro lado. Como dicen cuando lo. Cuando lo qué. Lo. Se te chispotea. No, se me fue, se me fue la palabra. Profeta. Lo. Bueno, ahorita me acuerdo. Lo pienso, lo digo, lo señalo, lo abirmo. Y cuando estás, dices, ándale, que firmas una cosa y que dices, la estoy visualizando. La estoy visualizando, sí. Pero tienes otra palabra, pero se me fue la onda. Diputada. Este, ¿qué te iba a decir? Ya hasta se me olvidó a mí por andar ahí las medias cosas. Este. Dice Claudia Ubuta, brother, que poca fe tienes. No, 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 estás viendo, Claudia. Dice Dionisio Zavala, te pasas con tu pico de gallo, madre. ¿Qué dice? Dionisio Zavala. Sí, o sea, puro tomate. Hambre al carajo con su tomate. Está bien que estamos acá. Sí, hay necesidad, pero no, 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 pues, ¿cómo? O sea, hagan otra cosa, ¿no? Por favor, digo, tengan decencio también ustedes. Entonces, aparte, mira, los panistas, por ejemplo, no se pueden quejar, amigos, tienen lana. Todos los funcionarios municipales emanados del pan, directora, tienen que mocharse un diezmo al comité o delegado. Ah, tiene que dar su, su cuota, así es. Así es que, si Dionisio es panista, debe estar al corriente con sus cuotas ahí en la delegación. No, ¿qué? Toca, ¿a poco no te ha tocado, directora? ¿Cuántos señores se abre la convocatoria para participar? Al proceso electoral, aquellos que aspiren, bienvenidos. Estás en fila para pagar las cuotas. Oye, ¿debo tres años? Bueno, más que unos requisitos es ese, de que tengas a salvo tus derechos. Si no has pagado, necesitas pagar. ¿Cuánto debo? Cuatro años, órale, está. Por tal de participar, ¿eh? Por tal de participar. Nos mueve la ambición. No, señores. Entonces, un panista cumplido, un panista de verdad, debe estar al corriente con su cuota en la delegación del PAN Reynosa. Y no es un spot patrocinado por Ricardo Moreno, no, señor. Eso sale de mi ronco pecho. Oye, ¿y J.R., dónde deja la J.R.? Mi J.R. va para gobernador. Mi J.R. ¿Eh? O sea, J.R. va para gobernador. Allá está Bar sentado. Bueno, anda haciendo la lucha también, directora. Ah, él anda haciendo su lucha. Pero yo no entiendo una cosa. ¿En el sur de Tabo Grimas? Sí, en aquella parte. ¿Aquí donde es su casa? No. ¿Por qué? Es lo que yo quiero que me expliques, tu directora. Cuando Francisco García Cabeza de Vaca la buscaba a la gobernatura, la hizo por el lado sur. ¿Por aquel lado del sur? Claro, esto también. Pero yo no sé qué tenga la parte sur, que muchos la buscan para que sea la plataforma de inicio para sus aspiraciones. Entonces, lo mismo está haciendo J.R. Pues no se supone que Reynosa es el de mayor... ¿Será porque ya lo tienen asegurado? ¿Porque tienen la estructura? Porque creen que son de aquí. Sí, porque está la estructura aquí. ¿Son más conocidos aquí? Sí. Puede ser. Que la gente ya los ubica y todavía tienen que trabajar más en el sur. No es una buena... Puede ser, puede ser. Sí, sí, no, no, no. Entonces, J.R. anda siguiendo la misma estrategia que hizo Francisco García Cabeza de Vaca. Yéndose hacia el sur. No más que Cabeza de Vaca. ¿Cuántos fracasos no tuvo el señor? ¿Cuántas veces la buscó y no se la daban? Y la buscó por uno y la buscó por el diputado federal, senador. Y que ahora me voy por acá y al final de cuentas la logró. ¿Y Cabeza de Vaca? ¿Cuántas veces no se cayó? ¿Cuántas veces no fracasó? Déjame te digo, Cabeza de Vaca sí tiene ese click con la gente. Sí. Qué bárbaro. Los discursos que se aventaba el señor, discúlpame. Los discursos pegadores. Que lo escuchabas tú y hasta te ponía la piel chinita o de gallina, como dicen. Y ahí, fíjate, he escuchado a Ismael García Cabeza de Vaca, su hermano también. Y como que le quiere imitar, como que, como que va por ese mismo camino, más que batalla un poco más, ¿sí? Pero le he escuchado muy buenos discursos a Ismael, ¿eh? Que también prende la gente. Oye, ahorita me fui a la otra transmisión. Sí. Porque lo estamos haciendo de manera simultánea en varias plataformas. Nos manda saludos Geo Moreno. Ah, licenciado Giovanni Barrios. Ah, licenciado Giovanni, ¿qué onda? Sí. El presidente de la Asociación Justicia de Tamaulipas. Decretar, era la palabra. El decreto, diputada. Exactamente. Me acordé. No, dice que él nos desea mucho éxito para ambos. Geo Moreno, el Giovanni Moreno, ha hecho un trabajo. Extraordinario dentro de lo que cabe. Bien, sí, a lo largo y ancho del estado de Tamaulipas, en apoyo a las familias de personas desaparecidas. Podría ser una figura que, pues, está muy metido dentro de él. Sí, pero él es una gente buena y honesta. Es el único defecto que tiene. Ese es un defecto. Oye, perdón, perdón, perdón. Hablé en voz alta. Perdón, ya lo dije. Bibi, bibi, bibi. Oye, no, pero él, su trabajo va muy enfocado en ayuda a las familias de personas desaparecidas. Él es muy derecho, él no le gusta medias tasas, por eso, pues, como que la política, tengo la precisión que no se hizo para buenas personas, que no se hizo para gente que busca la justicia, para gente que busca. Por eso yo te digo, tenemos que hacer clic los ciudadanos con la clase política. O sea, tenemos que hacer que esto funcione, que haga clic el ciudadano con los políticos. Si están los que están, no logran dar el ancho, pues, quítense, que ahí vamos mucha gente que tenemos buenas intenciones. Pero no, no dejan. Sí, ¿me entiendes? O sea, como dijo aquel, no pichan, no cachan, ni dejan batear. Lamentable. Y Tamaulipas no puede perder el tiempo. Ni Reynosa tampoco puede seguir perdiendo el tiempo. Y una cosa así nos queda claro, que el gobernador no va a querer perder. No, jamás. No va a querer dejar la línea que lleva sin dejar a alguien de su equipo. No van a querer soltar esos espacios. No, totalmente de acuerdo, director. Entonces, se van a poner buenas, se van a poner buenas. Saludos, honorio. Gracias, gracias por estar conectado con nosotros. No, no, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora, muchos de los panistas decían, después de 70 años, el PRI en el poder en Tamaulipas por fin accedió al PAN. Yo dije, bueno, es cierto, se logró el objetivo y lo logró Francisco García Cabeza de Vaca. Logró sacar al PRI de Palacio de Gobierno. Más de 70 años y ya estaban enraizados ahí los PRIistas. Llegó aquel con la cortadora y vámonos. De que se van, se van. ¿Te acuerdas? De que se van y se fueron. De que se van, se van. Entonces, Francisco García Cabeza de Vaca es un proyecto ganador. El señor sufrió las decaín para lograr el objetivo. Alguien decía ayer, no, es que aquel Francisco dividió llegando al PAN y que dividió al PAN. No, hombre, al contrario, los llevó a la senda del triunfo. Y si los suelta Francisco, yo creo que el PAN vuelve a las andadas. Y decían, es que 70 años el PRI. Y yo preguntaba, bueno, ¿y dónde estaba el PAN? Si el PRI estuvo 70 años, muestra de que los tamaulipecos no querían al PAN. O no buscaron la estrategia necesaria para derrocar al PRI. O fueron comparsas. ¿Cuántas veces no lleva a fulanitos de tal por el PAN? No, hombre, ya lo van a comprar ahí de Palacio de Gobierno. Y siempre ganaba el PRI. Hay que reflexionar. Si estuvo el PRI 70 años, ¿dónde estaba el PAN entonces? ¿Qué estaban haciendo mal? Y yo espero que si la sueltan en esta, que si no reafirman el triunfo en el gobierno de Tamaulipas, pues va a llegar Morena. Y Morena no va por seis años. Morena se va a eternizar en el poder. Ahora vamos a ver de qué están hechos los PANistas, directora. Sí, vamos a ver de qué están hechos los PANistas. Morena, ahora no sé qué tan... Bueno, siempre lo ha dicho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que él se mantiene muy al margen cuando hay campañas, cuando hay periodo electoral. Él se mantiene muy al margen. Pero no sé ahora cómo vengan en apoyo en todo Tamaulipas, Morena. Porque en las elecciones pasadas definitivamente no. No hubo apoyo. El señor presidente es muy respetuoso de eso. O sea, ¿qué le vas a contar a López Obrador? ¿Qué no le hicieron a López Obrador también? El mismo sistema. Él sabe. Ahora, también sabe, directora, que Morena, pues... Sin él, como que no marcha a la perfección, como que no marcha. Allí tiene mano J. Cole, tiene mano Monreal, tiene mano Rojas, tiene mano Delgado, tiene mano... Pues no sé cuántas cosas más. Es decir, no hay una cabeza. Se ve que es un Morena antes con López Obrador y un Morena después con esos que te acabo de mencionar. Un solo hombre decía por dónde se iban a ir las cosas. Hacían sinergia. Y en esta es una bola de peleadores ahí en ese Morena. La factura a las elecciones pasadas. Y si siguen así, son susceptibles a que con una buena lana los gobiernos puedan hacer sus negocios turbios para poner candidatos débiles. Sí. Sí. Entonces, vamos a ver también de qué están hechos los morenistas, que muchos de ellos, pues nomás cambiaron del PRI a Morena. Vamos a ver de qué están hechos. Porque dice un viejo y conocido refrán, y no se me vayan a ofender con lo que voy a decir. El perro que es huevero. Y aunque le quemen el hocico. Decían en el rancho. ¿Sí? O sea, sin afán de ofender a nadie, discúlpenme. Y es que son tan sensibles. Sí. Se ofenden. Sí. Pero, ¿sabes qué? Oye, ahí está un doscientos mil. Yo no sé qué tanto, directora. No me consta a mí. Pero que en esta negociación del crédito de los cuatro mil, aquellos que se asustaron, hubo maicier. Pues, según el diputado Ulises Martínez. Sí. Sí. ¿Y cuándo era la carretonada de lana que les iban a enviar? Pues, bueno, dicen, no me consta. No, no me consta a mí tampoco. Se hablaba de cerca de los doscientos mil pesos. ¿Tienes la grabación de Ulises? La ponemos mañana. La voy a buscar. La voy a buscar. Ahí debe de estar la grabación del diputado, donde dice que... No dio cifras. No, eso... Ni nombres. Eso dio ni nombres. Las cifras la dijeron por acá, por otro lado. Pero el diputado Ulises, él dijo que días antes de que se llegara a sesionar, gente del Congreso, les había... Les había dicho que había dinero. ¿Para qué? Para que aprobaran. Para que levantaran. Levantaran la manita, nomás. Y aprobaran la solicitud del gobierno. Que no hubo necesidad, porque pues no... Sus votos no valieron. Los votos en contra. Si hubieran ido ellos tres, tampoco. Si hubieran ido... Rigo, aquella y luego... La de Matamoros y la de Nuevo Laredo. Hubieran ido, hubieran votado en contra, no hubieran... No se hubiera aprobado. No se hubiera aprobado el crédito. Entonces, su asistencia era crucial. Su asistencia era crucial. Ahora, peor hubieran quedado que los... Esos tres diputados de Morena pudieran y votaran que sí. No, pues, ¿cómo? No, digo, había una línea de arriba, de muy arriba, de ya sabes quién, que era... Y me gusta ese modo de pensar, directora. Me gusta porque él lo ha pregonado, lo ha dicho, de no endeudamiento. ¿Sí me entiendes? Entonces, dio instrucciones de que en Tamaulipas que no se endeude al Estado, que no se endeude a las familias tamaulipecas. Y se supone que si yo soy de Morena, o tú eres de Morena, debes de acatar esos lineamientos, ¿no? Oye, por... Sí. Y se las pasaron por el arco del triunfo. Se las pasaron. De hecho, ahorita que vemos aquí conectado a Giovanni Moreno, a Giovanni Barrios, el licenciado era... Él estuvo en la conferencia del diputado Ulises, Ulises, porque era el asesor legal. ¿Y en qué quedó siempre? De ahí a eso. No sé, Giovanni, dinos. O sea... ¿Cómo va ese proceso? Que el día dieciséis, mañana, ah no, el sábado, se vencía. Y que iban a sumar más firmas de los priistas. A ver, señores, ustedes que pregonen el amor por Tamaulipas, señores diputados, oye, ¿cuándo? Si se trata de firmar para echar abajo el crédito de cuatro mil seiscientos millones, pues ahora es ¿cuándo? ¿Dónde está Olga Garza del PRI? ¿Eh? ¿Dónde está Yalela Abdalaua Abdala, ya del PRI también? Que se vea el amor y el cariño por el pueblo. Sí, de Nolaredo. Que se vea el amor y el cariño por el pueblo. Pero si se trata de cuestión de firmas para echar abajo, pues firmen los priistas, ¿dónde están? Si los diez de Morena, ahí se andan, de la Greña, imagínate, son diez. Y los diez son... ¿Qué? ¿Pluris? Pluris. Acabala de amolar todavía. Más una, la de Matamoros. Entonces, ¿qué compromiso hay? Ganó. ¿Qué compromiso hay con el pueblo? Si el pueblo no te eligió, se dio a través de una fórmula, hay de los votos que sacaron con el primero, con el segundo y el tercero. ¿Qué compromiso hay? Ninguno. Entonces, ese tipo de diputados al carajo, no sirven para nada, si no defienden al pueblo, porque es la primera consigna, defender al pueblo. Si no, ¿pa' qué demonios los queremos? Nomás son un daño al erario público. Le estamos pagando. Nada más esto. Sí. Entonces, no hombre, el carajo, eso no funciona. Y hablaban por ahí, directora, que fueron doscientos mil pesos, ¿eh? Doscientos. Dijeron, digo, no hay nada. Ulises no dio cifra, los medios le preguntaron de cuánto, quiénes. No, no, no. Ahí entra el quite el licenciado Giovanni. Déjalo, que hable Ulises. Ulises, a ver quiénes. ¿Cuántos dieron Ulises? Rebasó, la situación rebasó al diputado Ulises. Empezó a decir de hablar cosas que tal vez no tenía permitido. No, pero está bien, que se ventile. Bien, eso entra el quite el licenciado Giovanni. No dijo cuánta la cantidad, pero dice la mala lengua es que doscientos mil pesos. Y se me hace poco, ¿eh? Acá nos dijeron por otro lado. Se me hace poco, doscientos mil pesos, ¿no? No, yo digo que sí. ¿Sí? No, pero sí por cincuenta, chan de ir. Ah, tan poquitero, no me digas eso. Está por cincuenta. Tan poquiteros. Un millón de pesos que costé de perdido la vergüenza. La quemada. La quemada. Sí. Pues yo tenía confianza de la primera línea de defensa en contra de la corrupción, en contra de los privilegios en el Congreso de Tamaulipas, iban a ser los morenistas. Yo dije, estas son aves, aves que cruzan el pantano y no se manchan. Pero no. Y resultaron ser aves con... Mal agüero. Aves de mal agüero. Y aves de glúteos abultados. Puro pájaro en algón. Como coloquialmente dice la raza. Con todo respeto, no se enojen. No se enojen, hombre. No se enojen. Estamos con... Mira, mañana pasado aquí los vamos a tener en nuestras mesas de debate. Y yo les voy a servir un whisky, algo, lo que prefieran. Sí, sí. Vino tinto, un refresco, agua natural, lo que quieran. Están invitados todos, directora. ¿Es espacio para ellos? Solamente hagan aquí la solicitud. Y no vengan con su... Con el hizo Gerardo Peña. Con... Estas son las palabras que yo quiero que me pregunten. Esos son los temas. Porque como le dije al arquitecto, ¿sí? Si traes una hojita con las preguntas... Madera, estas son... Laiza, estas son las preguntas. Hazlas un rollito. El c-papel, hazlas un rollito. Y guárdatelas aquí en la cartera. O guárdatelas ahí en tu bolsa. Porque no somos así. No somos iguales, como dijo aquel. Hay niveles. Hay niveles. Hay niveles. A lo mejor... Pues no somos los mejores periodistas de Reynosa. Ah, no. No. Pero pues tenemos... Dignidad. Tenemos ética. Fuimos a la escuela. Tenemos vergüenza. Vergüenza. Y otras cosas más. Y otras más. ¿Verdad? Aunque no se nos note. Pero ahí están. Fíjate, director. Hoy me siento tranquilón porque no hay invitados. Cuando hay invitados te sientes un cierto presionado. Pues es que estás presionado porque el tiempo está encima. Sí, sí, sí. Miren de nosotros 8.43 de la noche. Ya se nos fue. Sí. ¿Qué hora son? 8.43. Ya vamos a despedir. Ya. Ya nomás. Saludos, Mario. Ah, me dio muchísimo gusto saludarte hoy por la mañana. ¿Quién era, Mario? Mario Ortega. ¿Quién era? Cuando salimos de... Ah, saludaste. Ok, perfecto. Sí, sí, sí. En nombre. Ay, muchísimas gracias. Tienes muchas fans. Ay. Oye, que te fueran invitando a una diputación algo, directora. Que de... No, también. Así, no. Ahora, así como te voy a aplicar una de tu propio chocolate. Cuando los tienes aquí sentados, ay, muy, muy, muy buenotes nosotros preguntando. Oiga, ¿no te gusta ser diputado? No, es que yo no puedo ahorita. No, ¿cómo no? Porque es que usted puede. No, es que yo no quiero. Bueno. Ahora, va contigo. No, ya, ya, ya. Si te invito a un partido para un puesto de elección popular, directora, no accederías. Ya llevas dos. Ya llevo dos, ya con eso estuve. Y dos perdidas. Perdidas va a acabar. Por partidos. No, pues es que... Eran otros tiempos. En aquel mes. Eran otros tiempos. Sí. Ah, que estabas peleando contra el monstruo del PRI. Y aún así lograste sacar buenos votos. Aún así, en la primera, fui la de mayor votación a nivel estado. Sí. En la primera participación. Es una referencia a aquellos partidos que hay de necesitados de un buen candidato. Ya saben. Si ella se va para la diputada, yo me voy de suplente. Ya no batallen. No, ya Claudia dijo que al revés. Pues... No, no, no. Sí, no, yo mejor acá. Mira, yo te puedo... Llegas tú y yo te puedo manejar toda la comunicación social, contacto con los medios. Sí. No, de esperanzas. Bueno, mira, dicen que soñar, pues... No, hombre. Como tú dijiste algo bonito ahorita. Piensa en grande. Piensa en grande, decrétalo. Bueno, si ves, aparte de... Bueno, ya... Soñadores. Bueno, ya me hicieron reír un rato. Sí, ¿quién dijo? No, digo que van a decir. Ah, sí, sí es. No, pero hoy me siento relajado. No, no, cuando ayer que tuvimos al arquitecto Marcos Heredia, Miguel Ángel Cedillo, que tuvimos al arquitecto Eduardo, a Álvaro. Y, no, hombre, presión quieras o no, directora. Es presión por el tiempo, este, que lo traes encima y son muchos temas y todo, pero... No, no, es que... Pero aparte, aquí... Se supone... Pues no dijeron que ya no iba a llegar. No, no dijo el de la Profeco ayer, antier, que lo entrevisté, que ya están por días de... Bueno, Urge, muévale, señor de la Profeco, muévale, dígales que aquí necesitamos cerveza. No falta, porque necesitamos llenar aquel refrigerador. Sí, llenamos aquel... Esto no es vida, así con la pandemia, así a solas, así a secas. ¿Qué les ofrecemos a los invitados? Exactamente. Nomás te volteas la cara y dices, bueno, pues échale, está buena. Agüita con qué. Agüita con qué. Ah, todo es válido, entonces, bueno, Agenda Pública 2020, desde Reynosa a Tamaulipas. De eso se trata. De hacer equipo, de hablar de varios temas. Directora, yo gracias, te agradezco mucho. No, no, gracias a ti, Madera. Gracias también a todos nuestros seguidores, todos los que se conectaron en una emisión más hoy jueves, completamente en vivo, a través de diferentes plataformas digitales. Me faltó conectarme por Periscope, no accedí aquí, solo seguí las transmisiones de Facebook Live, de los dos perfiles, y pues bueno, ahí fue donde estaban conectadas las gentes. Muchísimas gracias, gracias, porque pues este espacio está para ustedes, este espacio está hecho para ustedes. Ya nada más las condiciones lo permitan, vamos a iniciar con nuestras mesas de debate, nuestras mesas de diálogo, personas expertas, personas que siempre nos han acompañado en nuestro trabajo, analistas políticos, asesores legales, en fin, el objetivo completo de este espacio de Agenda Pública 2020, conforme vayamos regresando a las actividades, pues vamos a ir ya realizando cada una de las acciones de este programa, que ese es el objetivo, tener a nuestros analistas políticos, a nuestros asesores legales, siempre con ese contacto directo con todos nuestros seguidores, y lo principal, nuestras mesas de diálogo, mesas de debate, que ya podamos tener esa unidad. Oye, ya por último, decían las autoridades federales, la nueva normalidad. 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 Nueva mortalidad, decían por ahí. Nueva normalidad. Ahora no es la normalidad. Pues no, es que ya sabíamos. Es que el virus no se va. Difícilmente íbamos a regresar a la normalidad de nuestra vida antes del COVID, ¿no? La nueva normalidad se va a dar a través de un semáforo. Luz verde para aquellos estados, para aquellos municipios que no tienen tan difícil la situación tan crítica. Tamaulipas. Tamaulipas va a ser de los que se van a tardar. Pero bueno, dicen las autoridades federales que cada estado, cada gobernador es el que va a decidir. Ahora. Si nosotros hacemos de nuestra parte, esperemos que sea un problema. No vamos a ser de los municipios de la esperanza. Fíjate cómo lo pusieron de la esperanza. O sea, como Morena, la esperanza de México. Ahí el mensaje. O sea, lo que hicieron, te digas que en medio de la pandemia andamos con estrategias. Pero mira, esa es la gente, mira, que nomás está pensando. Trabajándole el... Municipios de la esperanza. Esperanza. No, hombre, te digo que póngase a jalar, como dijo Felipe Calderón, póngase a jalar en la pandemia y deje ahí de juzgar a los expresidentes, preguntarle al pueblo, aplique simplemente la ley, señor presidente. Y ya. Sí. Entonces, te agradezco mucho, directora. Muchísimas gracias, Madera. Nos vemos mañana, viernes, completamente. Sí, totalmente. A partir de las siete y media. Totalmente. Con más temas. Con más temas de interés para la comunidad. Y es viernes social, viernes relajado. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Sabe que no va a salir. Sabe que nos afectamos para mañana. Sabe que no va a salir a ninguna parte, que se va a seguir encerrando todo el fin de semana. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores, a los que se conectaron durante toda esta, pues, más de una hora de Agenda Pública 2020. Veinte de las siete es mañana, en punto de las siete y media, con más información mañana viernes. Nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar escuchando. No nos resta más que desearles que tengan una excelente noche. Anticipadamente, felicidades a los maestros y maestras. Gracias, los verdaderos amigos de México, sembradores del saber. ¿Verdad? Sí. Gracias. Mañana les digo de cuánto es el cheque. Mañana sí, ponemos las mañanitas al inicio. Así les vamos a dar. Mañanitas a los maestros. Reconocimiento ahorita. Sí, 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 como no. La estamos viendo dura. A mi maestro, que me enseñó lo que sé hoy en día. Sin ellos, imagínate la gran labor que hacemos, que hacen los maestros. Sí. Te enseñan a leer, a escribir, un montón de cosas. Y ya después ya de grande uno, pues ya es responsable de uno, ¿no? Seguir educándose, seguir agarrando cursos, preparándose. Pero sientan las bases, los maestros. Lees, aprendes, lo de importancia que es eso. Y la educación que nos tocó a nosotros. La buena. Bendito Dios. No, 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 no desmedito el trabajo de ahorita, pero pues. No. En la educación de antes. Que me conserve mucho. Los maestros de antes. Que me conserve mucho los maestros, todos los maestros. Que Dios les bendiga. Y que sigan adelante en su noble labor. México se los agradece. Yo quisiera que se los agradeciera con un buen cheque. No, si mañana me traes. Ay, no, que fue puro. Un reconocimiento, un papelito. Un papelito. Un diploma. Mejor ni pases la nota, por favor, ¿eh? Mejor ni pases la nota. Mañana le traigo imágenes, mañana le traigo entrevistas, y mañana le traigo el monto que les van a regalar a los maestros. Vale más que lo creas. Este reconocimiento que les van a dar. A falta de medallas. A falta de medallas. Bueno, ya. Bye. Gracias. Porque muchos se despiden. Pocas ganas tienen de irse. Pocas ganas tienen de irse. Nos vemos mañana.